Mi querido ser de luz, no hay alma más fuerte que la que lucha contra su propia fragilidad. Deja salir todo lo viejo, para dejar entrar lo nuevo. Suelta aquello que en ti está muerto, para renacer en cuerpo, alma y espíritu. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, a partir de ahora esta va a ser tu nueva mentalidad. Repite desde el fondo de tu corazón. Soy el favorito del universo. El universo siempre conspira a mi favor. Yo no persigo, atraigo. Hacer realidad mis manifestaciones es demasiado fácil y estoy viviendo la vida de mis sueños. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen. Hijo mío, recarga tu alma con los elementos de la creación, pues ellos están creados por la divinidad. El sol cura, carga, calienta, ilumina y nutre. La luna se manifiesta, renace, aclara y mejora la intuición. El océano limpia, refresca, vigoriza y libera. El bosque fundamenta, equilibra, conecta y estabiliza. Así que cuando necesites cargar tus energías, vuelve a la tierra, a la madre Gaia. Ella sabrá lo que necesitas. Arcángel Uriel te trae el decreto del día. Dice así. Una semana llena de bendiciones, dando paso a todo lo nuevo. Mi salud es perfecta y el dinero fluirá por mis manos de manera abundante. Gracias amado universo. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Una semana llena de bendiciones, dando paso a todo lo nuevo. Mi salud es perfecta y el dinero fluirá por mis manos de manera abundante. Gracias amado universo. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Una semana llena de bendiciones, dando paso a todo lo nuevo. Mi salud es perfecta y el dinero fluirá por mis manos de manera abundante. Gracias amado universo. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales intervienen en este mensaje divino y te dicen amorosamente al oído. Mi alma bonita, cuando manifiestes, olvida que estás manifestando. Recuerda que debes engañar a tu mente. No debes ver la manifestación como un proceso en el que debes esforzarte. Debes ver el recibimiento de tu deseo como algo natural e inevitable, porque lo mereces simplemente por el hecho de ser tú. Debes tener mucho cuidado, pues el ego te engañará haciéndote creer que no mereces ese deseo. También tratará de hacerte pensar que es muy grande e inalcanzable, pero no debes ponerle atención, mucho menos creerle. No estás manifestando, solo estás invocando una experiencia que te gustaría tener pero no la necesitas. Tu ángel de la guarda te trae el consejo del día y te dice Todos pueden amar una puesta de sol y su alegría, solo algunos son capaces de amar el caos y la decadencia. Recuerda que la lealtad constituye el más sagrado bien del corazón humano. A veces tienes que dejar que la gente camine hacia su propia destrucción y esperar que aprendan algo de ella. Todo el mundo no es salvable y todo el mundo salvable no quiere ser salvado. Arcángel Uriel te trae un poderoso ritual para activar el ADN del dinero. Mi alma bonita, coloca tu mano en tu corazón y repite con amor cada afirmación. La riqueza es mi derecho de nacimiento, mi estado natural de ser. Yo soy una persona que vive en riqueza. Yo amo el dinero, yo atraigo el dinero, yo respeto el dinero. El dinero viene a mí con facilidad y sin sufrimiento. Soy una persona próspera, generosa, sana y vivo feliz en abundancia absoluta. Hecho está. Gracias. Recibe ahora el código sagrado del día, el 4. Este poderoso código es del Arcángel Uriel. Está estrechamente ligado y condicionado a su energía, es para activar la paz, la armonía, la devoción, la provisión y la paciencia. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con todo el amor, la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Tus maestros ascendidos te traen el versículo del día. Jod, capítulo 8, versículo 7 Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Confía en la sabiduría espiritual de estas palabras proféticas, pues están vaticinando tu futuro abundante y próspero. No las olvides. Tus ángeles guías se manifiestan con una poderosísima oración al Arcángel Uriel, dice así. Amado Arcángel Uriel, tú que eres la luz de Dios, ayúdame a espiritualizar mi vida diaria. Ponme en armonía con la Madre Tierra, respetándola y amándola. Bendíceme con tu don de abundancia material y espiritual. Ayúdame a materializar mis ideales y haz que mi cuerpo sea un santuario digno de recibir y manifestar el poder de Dios. Canaliza las energías de la abundancia y lléname de gracias espirituales y terrenales. Amén. Hijo mío, la vida es soltar viejas creencias, cambiar la energía, salir de los límites imaginarios y experimentar nuevas frecuencias. Usa tu corazón y toda tu energía para liberar tu niño interior, así podrás descubrir otros mundos, elevar tu espíritu y sanar el alma. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales, celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti alma vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje, te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.